en la presente reunión de comisiones. Reunión de las comisiones de justicia y anticorrupción, participación ciudadana, y órganos autónomos. Con fecha dieciséis de mayo del dos mil dieciocho orden del día. Número uno, pase de lista de asistencia. Número dos, instalación de la reunión de la comisión de justicia y anticorrupción, participación ciudadana, y órganos autónomos. Número tres, reanudación del análisis, estudio, y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos ciento diecisiete y ciento dieciocho de la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, presentada por el magistrado José Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Número cuatro, intervención de los ciudadanos diputados. Número cinco, clausura. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputada secretaria, a favor de dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Comisión de justicia, diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Villanueva, presente. Diputado Mario Baeza Cruz. Presente. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Diputado Luis Ernesto Mis Balam. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Presente. Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Diputada María Yamina Rosado Ibarra, presente. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Presente. Diputado Mario Baeza Cruz. Presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputado Presidente, le informo la asistencia de cuatro diputados integrantes de la Comisión de Justicia y cuatro diputados integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Habiendo quórum, se instala la reunión de comisiones de justicia y anticorrupción, participación ciudadana y órganos autónomos, siendo las catorce horas con treinta minutos del día dieciséis del mayo de dos mil dieciocho, diputada secretaria a favor de justificar la inasistencia del diputado Ramón Javier Padilla Balán por encontrarse atendiendo asuntos inherentes a su cargo. Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la reanudación del análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos ciento diecisiete y ciento dieciocho de la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, presentada por el magistrado José Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Compañeros diputados, en reunión pasada de estas comisiones se dio inicio el análisis de la iniciativa presentada, contándose con la presencia del magistrado Ángel Isidro Quintal Quintal y la consejera ciudadana Marisol Valado Esquiliano, exponiéndose los objetos y alcances de la iniciativa en análisis, así como de diversas observaciones que hicimos en su momento los diputados. En tal sentido, me permito conceder el uso de la voz al personal de la dirección de apoyo jurídico para que pronuncie su opinión técnica jurídica al respecto. Buenas tardes. Como se recordará, esta iniciativa que presenta el Tribunal Superior de Justicia se deriva del cumplimiento de la aceptación de una recomendación no vinculante que formuló el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, tanto a la legislatura como al Poder Ejecutivo de las entidades federativas, una recomendación general. No obstante, como en Quintana Roo, a diferencia de otros estados, el Poder Judicial tiene facultad para iniciar iniciativas de ley o decreto que se relacionen con su organización interna y otras materias. Se había acordado que se establecieran mesas de trabajo entre los dos poderes y como resultado de ese trabajo coordinado, el Poder Judicial presentó esta iniciativa que se refiere de manera específica al proceso de selección y designación de jueces de primera instancia y jueces de paz. Al abordarse este tema en reunión anterior, los diputados hicieron algunas observaciones para mejorar o perfeccionar esta iniciativa que presentó el Poder Judicial. La primera observación fue en el sentido de que se precisara la segunda etapa de las tres que deben integrar los concursos de oposición, tanto interno como externo o abierto. La primera etapa es un examen de conocimientos que sí quedó bien claro en la iniciativa. La segunda etapa era la elaboración de un proyecto relacionado con la materia o categoría del cargo que se estuviera concursando. Y el tercer, la tercera etapa es un examen oral. La primera y la segunda etapa habían quedado bien claras, pero la segunda había alguna duda en cuanto a la redacción, que se entendiera que resolver casos prácticos y elaborar las respectivas sentencias se entendiera que es la segunda etapa. Entonces está sugiriendo a consideración de ustedes, diputados, que se le agregara de que ese proyecto de sentencia se debe referir o relacionarse con la materia o categoría del cargo que se estuviera concursando. Y con esto queda salvada esa parte de la segunda etapa. Otra observación fue relativa a la contradicción que existe entre los artículos 118 bis y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto a la antigüedad en tanto en el título como en la cédula profesional, ya que el artículo 112 establece una antigüedad mínima de 5 años y el 118 bis de 3 años. Aunque ninguno de estos dos artículos es objeto de la iniciativa que se estudia, sí se consideró pertinente proceder a superar esa contradicción, toda vez que sí se relaciona con el proceso de selección y designación de jueces, puesto que al emitirse la convocatora, al establecer las bases, se tiene que definir cuál va a ser el requisito, de 5 años de antigüedad en el título o de 3 años. Entonces, se está proponiendo a consideración de ustedes de que prevalezca la antigüedad de 5 años, que es una, se considera la más razonable, toda vez que por tratarse jueces de primera instancia, se requiere una mayor experiencia en el ejercicio de la profesión jurídica. Otra observación es en cuanto al artículo transitorio de la iniciativa que propone que se notifique el decreto que se expida al comité coordinado para de alguna manera dejar constancia a través de la comunicación que se le dio debido cumplimiento a la recomendación no vinculante. La observación es de que no debe formar parte del decreto, puesto que es un trámite administrativo, y este, entonces está proponiendo de que en lugar que sea un artículo transitorio del decreto que se expida, sea un artículo transitorio del dictamen, bueno, que a través de la mesa de activa y el secretario de la mesa de activas realice la comunicación que corresponde. La siguiente observación, también muy importante, es que la iniciativa no precisaba quién presidía, debía presidir el jurado de los exámenes forales, y este, se establece cómo se integra, pero no quién lo preside. Sin tomar en cuenta de que entre los integrantes, el de mayor jerarquía en cuanto a su actividad jurisdiccional y administrativa, es precisamente el presidente del Tribunal Superior de Justicia y presidente del Consejo de la Judicatura, que desempeña ambas funciones a la vez, se está proponiendo de que se establezca que el jurado va a ser presidido precisamente por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que es el funcionario de mayor jerarquía entre los integrantes del jurado. También está a consideración de ustedes. Y, por último, la última observación es en el sentido de que la iniciativa establece de que una vez que se tenga ya la lista de las personas o de los aspirantes que reunieron requisitos y pasaron las tres etapas, los magistrados de salas o los que serían los superiores jerárquicos de los aspirantes o futuros jueces, solicitaran esa lista para que se las pusieran a la vista. Pero está propuesto en términos de que sea optativo que los magistrados soliciten. Sin embargo, la observación era de que se debería de homologar con el criterio que se sigue en el Poder Judicial de la Federación, en donde no es optativo, es obligación de los magistrados solicitar esa lista y tenerla a la vista. Entonces, ahí se estaría cambiando nada más un vocabulario. En lugar de que diga podrá solicitarse, debe decir deberá solicitar para que se haya imperativo y se transforme en una obligación. ¿Son todas las observaciones que están a su consideración? En la parte que se habla del jurado, yo estaría más a favor si buscamos una redacción que tenga más o menos como se seleccionan los jurados en los juicios anglosajones. Es decir, que sea por un método de sorteo que, por ejemplo, en el caso de los jueces, para definir jueces, que se genere el pleno pudiese establecer un mecanismo a través del cual, por sorteo, se integra el jurado. Porque a mí se me hace un poco como juez y parte que sea el presidente del tribunal, que sean los lógicos, el presidente del tribunal, uno de la consejería, del consejo de la judicatura. Se me hace que esos son los lógicos, pero aquí de lo que se trata es de que no haya tratar de ser lo más alejado posible que pueda darse algún tipo de vicio en la relación o en cercanía con, a favor o en contra de. Es decir, si establecemos un mecanismo donde se integre el jurado, un poco como hay un principio que se le llama currículum ciegos, donde no sabes quién es la persona, lo único que vas a analizar es su perfil para que no sea el nombre que te guíe por algún tipo de afinidad o algún tipo de fobia que pudieras tener. Algo parecido, si podemos buscar esta parte de que el jurado se integre de esa manera. Es decir, que no se pueda saber antes quiénes son los integrantes del jurado para que cuando llegue el que está buscando el ascenso, la designación, en ese momento, hasta el momento en que esté ahí va a conocer al jurado. Entonces, ¿por qué? Porque creo que está el espíritu de la propuesta que nos hace la petición no vinculante, la recomendación no vinculante que nos hace el Sistema Nacional Antigorrupción, tiene que ver con eso. Es decir, que no haya un agente, un servidor público que determine quién sí o quién no en base a algún tipo de recomendación o relación. Y eso incluso va más ahí. Yo no sé si eso ya es parte de detalle de los requisitos que se estarían planteando, pero algo que yo observé es que cuando un servidor público recomienda a otro servidor público que está buscando un cargo, si esto no pudiese traer consigo alguna especie de... que se interprete como un tráfico de influencias. Es decir, yo que tengo un cargo, yo presidente del Congreso, si recomiendo para un trabajo en una dependencia pública a alguien, lo típico, no, oye, dos cartas de recomendación y vienen, yo les firmo una carta de recomendación, pues, quien va a contratar puede sentirse, o sea, se puede interpretar que por el cargo que yo represento, se vea como obligado o se vea conculcado a decidir libremente si lo contrato o no y digan, pues, bueno, si me lo están recomendando de aquí arriba, pues lo tengo que contratar. Yo no sé si eso se convierte en un tráfico de influencias. Yo lo digo por el tema, si en el caso concreto de la promoción de jueces hay un apartado que tenga que ver con cartas de recomendación o algo así, o externo, porque también se abre la posibilidad de que sean, entiendo, externos, ¿no? Si dentro se contempla esa parte, eso sí también pediría que se pueda establecer que no pueden los servidores públicos generar recomendaciones para este tipo de concursos, ¿sí? Entonces, yo esos serían dos temas. Primero, el jurado que sea de manera sorteada. Si los turnos de los expedientes se supone es un sistema que va, pues, no propiamente sorteando, pero, o sea, tú no puedes definir aleatorio, ¿no? Que se va, tú metes a Fidelía y para algún juez le va a tocar, tú no sabes a cuál, ¿no? Evidentemente, pues, la materia sí, pero no sabes a cuál de ellos, en base al turno que te vaya tocando. Yo creo que es algo parecido a lo que tendría que suceder para la integración de él, este, del jurado. Si me permite, se tendría que replantear lo que propone la iniciativa, porque la iniciativa propone que el jurado se integre por el presidente del tribunal, un magistrado correspondiente a la materia para la cual se concursa, o sea, civil o mercantil familiar, un consejero de la judicatura, un juez correspondiente a la categoría y materia para la cual se concursa, designado por el colegio de jueces, un magistrado en retiro, o un juez o magistrado de otra entidad federativa, invitado por el Consejo de la Judicatura, y un representante de la unidad de transparencia del Poder Judicial, que no tendrá voto, pero sí voz. Entonces, tendría que reestructurarse, sería una especie de jurado, pero ya ajeno completamente a esa estructura, ¿no? Por ejemplo, un magistrado correspondiente a la materia para la cual se concursa. En la práctica, ¿cómo sería? ¿Cuántos magistrados tienes que atiendan tema civil? Son como tres magistrados. Y si son jueces que van para el tema civil, pues, alguno de esos tres van a designar. Alguno de esos tres. Este, yo estoy de acuerdo, digamos, en el perfil, en lo que yo creo que debemos avanzar, es en cómo eliges a ese magistrado. Aquí se establece que es por el pleno. Yo lo que creo que puede ser por sorteo. Cuando eliges a los jueces, finalmente, te lo va a designar un consejo, el colegio de jueces. Yo lo creo que debe ser por sorteo. Sorteo, en saculación, por ejemplo. Saculación, en saculación, como le quieran llamar. O sea, que no dependa de una persona decir, propongo a este o propongo a este otro. Que sea un tema totalmente, este, no sé cómo se llama. Imparcial. Imparcial. Al azar. Sí, al azar, o no sé cómo se le llame. Al azar, no. Ahora es un buen, pero este... Que no puede estar dirigido, ¿no? Es correcto. Que sea justo. Entonces, podríamos, este... En el caso de... Pues, si se ha hablado del presidente del tribunal, por ejemplo, pues, ahí, pues, solo hay uno, ¿no? Ahí no hay otra, ¿no? En el caso de los magistrados, yo creo que sí puede operar. Sí. Sí. En el caso de un consejero de la judicatura, pues, ¿cuántos hay? Dos. Dos. O es uno o es otro, ¿no? Sí. Designado por el pleno del consejo, pero bueno, el pleno del consejo se integra además de los dos consejeros, con el presidente del tribunal, con un representante del colegio de jueces, con... Yo... Sería insaculado también por el consejo de la judicia. Yo dejaría fuera el tema de... Del presidente. Que le toque el magistrado, que le toque el turno, pues, sin que le toque el presidente del tribunal, como presidente del tribunal, ¿verdad? Que le toque el magistrado. Quien presida el... El... Es que aquí, el que va a presidir es el presidente, ¿no? Sí. Sería la propuesta. O sea, se integra por seis, y el que lo preside es el presidente. Entonces, tendría que ser, para que sea más valido, el número en par, que sea cinco. Es que uno no tiene voto, ¿no? Sí, el de la UNED Transparencia no tiene voto. Sí. Son cinco... O sea, que votan son cinco. Cinco. Yo propondría que se presida el... ¿Qué es el presidente? Sí. Magistrado, retíe la... Magistrado, retíe la... Mi propuesta sería que quien presida, en lugar de que sea el presidente del tribunal, pueda ser el magistrado designado a través de la insaculación, que él sea el que encabece, en lugar de que sea el presidente del tribunal. Sí, entiende. ¿Me parece? Sí, pues es el de más alto rango, ¿no? Sí, sobre todo si el método va a ser el de la insaculación, garantiza mayor parcialidad. Pero su voto no garantiza tampoco, ¿no? O sea, ¿qué hacen al final? Ellos van a votar, ¿no? Votan. Entonces, por ejemplo, en el tema de jueces, yo siento que es más de preocupación de los jueces que han generado toda una carrera, un esfuerzo, estar pendientes que los que vayan a recaer los nuevos nombramientos de jueces, pues, sea gente competente y no sea gente que va a llegar por alguna recomendación. Esa es la realidad. Siento que los jueces en ese caso serían los que garantizarían de mejor manera que los nuevos jueces sean realmente los que salieron mejor en las diferentes fases del proceso de designación. Entonces, yo cargaría un poco más los votos a los jueces, es decir... ¿El colegio de jueces? Sí, o sea, sí está bien que estén los magistrados, pero le daría más votos, de estos cinco votos, le estamos dando un voto nada más a los jueces, un voto, de cinco. Entonces, yo creo que deben tener, si no es la mayoría, pero sí, no sé, un 40% de la votación se debe cargar del lado de jueces, es decir, que tiene que haber más votos de jueces. ¿Se me explica? Por decir, o sea, ahí ya tienes dos votos, es un tema de equidad de género también, un juez hombre y un juez mujer, entonces ya tienes dos votos de los jueces. O sea, ellos no te van a definir tal vez la elección, pero sin sus votos o sin algunos de esos votos tampoco se definirían lo que tenemos que buscar a mi juicio. O sea, no sé cómo lo vean, es decir, porque si no, está quedando como que manos de los superiores jerárquicos. Más cargado. ¿La definición? Exactamente. Es decir, yo nuevo juez, digamos que se la voy a deber al voto del presidente del tribunal y al voto del magistrado y al voto del de la judicatura. Entonces, yo sí creo que quedaría... ¿Más equilibrio? Quedaría desequilibrado ese nombramiento. Entonces, yo insisto, es una propuesta, poder, si ya tienes al magistrado, eliminas el tema del presidente. ¿Él no participaría en el tribunal? O pones al presidente o pones al magistrado. Ok. Ahí habría que definir. Si es el presidente, pues el magistrado. Consejo de la judicatura. O sea, ahí ya son dos votos. ¿No? Porque de los dos primeros tienes que hacer uno, ya son dos. Entonces, el externo, que aquí maneja un magistrado en retiro, juez o un magistrado de otra entidad, ¿no? Si ya serían tres y los dos votos de jueces, cinco. ¿Y el observador no? Y el de transparencia. Ok. Entonces, eliminaría... Bueno, eso es lo que yo considero. Y yo creo que también por un tema de respeto entre poderes, yo diría que se puede va a platicar algo con el Poder Judicial, a ver qué le parece. Sí, llevarle la propuesta de que pueda encabezar dentro de lo que comentábamos ahorita, que de los magistrados salga un insaculado que sea el que presida, el jurado. Ok. Después vendría una integrante de la judicatura, si mal no recuerdo. Sí. Después vendría algún magistrado o integrante de una judicatura externa, por lo que me queda claro que podría ser de otro estado de la República, de otra entidad federativa. Exacto. Y luego vendrían los dos jueces, en donde serían insaculados los jueces, un hombre y una mujer, para que tengan oportunidad ambos de tener un voto de género dentro de los mismos cinco que votan. Y ya como último estaría el de transparencia del Poder Judicial. Hacerle este planteamiento al presidente del tribunal, para ver si él... Sí, el respeto que ellos son los promoventes de la iniciativa. O sea, lo demás, si están ya de acuerdo, pues caminará. Si nosotros nos adoramos en este tema, que hay una propuesta que es así y así. No, pues ellos son los promoventes finalmente de la iniciativa. Pues hay que tomarlos en cuenta para ver si... Por claro. Sí. ¿Alguna otra observación, diputados? Sí, está pendiente lo de las cartas de recomendación. Por eso es parte de... Esto ya viene, es que eso se me quedó de un procedimiento anterior que llevamos. Lo que sí que en la práctica se acostumbra a acreditar, por ejemplo, la honestidad y la buena fama con cartas de recomendación. Si las cartas de recomendación se anexan a los currículos, a los expedientes, ¿podría decirse que quedarían excluidos quienes presenten las cartas de recomendación? O sea, descalificados, ¿no? Yo más bien creo que para no excluirlos, se debe establecer de manera clara de que en todo caso, en ningún caso, las cartas de recomendación podrán ser firmadas por servidores públicos en activos, del nivel que sea, o del orden de gobierno que sea. Son ciudadanos, organizaciones civiles, algo así. Exactamente. De antes, de antes ponerlo, ¿no? Porque, pues si no, por lo mismo, como es muy común, por usos y costumbres que acudas a servidores públicos, pero la realidad, desde el punto de vista ya del sistema de combate a la corrupción, se puede interpretar como un tráfico de influencias. Porque no es lo mismo que te recomiende Juan de las Pitas a que te recomiende el presidente de la Comisión de Justicia. Sí. ¿No? Va a ser el caso Juan de las Pitas, por cierto. No es lo mismo. Me van a cortar la mano, diputado. No es lo mismo. Entonces, yo sí considero que se presta a un tema que se puede convertir en un tráfico de influencias. Yo estoy recomendando, por mi cargo, ¿quién me va a decir que no? Yo lo recomiendo y con eso garantizo que le van a dar el trabajo, ¿no? Diciendo. Y si hagan el mejor de los casos, yo lo entiendo, pero hoy ya, bajo esos términos de sistema de combate a la corrupción, ya se puede identificar como un tema de tráfico de influencias. Para evitar, como le llaman coloquialmente, palancas. Sí, exactamente. Si tendríamos ese tema, si me lo permiten, diputados, en base a esta observación que se está haciendo, que tendremos que planteársela al presidente del tribunal, si me lo permiten, estaría dictando un receso de esta comisión para reunirnos la próxima semana, que ya tengamos las observaciones del presidente del tribunal y podamos ya, en materia, irnos directamente a la presentación de un posible dictamen. Entonces, declaro un receso de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Anticorrupción, siendo las 14 horas con 55 minutos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.